Muy buenas tardes a todos mis escritores, un gran saludo y un gran duelo y un buen día de parte de Electro Yeshúa Reparaciones. En el día de hoy, mi gente, vamos a comenzar con una corta, pero sustanciosa oración que dice Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Señor. Haga, Señor, tu voluntad, tanto en la tierra como en los cielos. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, Padre mío. Perdona, Señor, todas nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén, amén y amén. Que el Dios de los cielos me los bendiga grandísimamente, mi gente. Ahora, mi gente, tenemos esta licuadora, tiene esta copre malo, ya no está licuando. ¿Cómo vamos a cambiar esto? Vamos a quitar estas cuatro y vamos a soltar estas cuatro llavecitas. Esto cuatro tornillos, ¿no? ¿Cómo vamos a cambiar esto? Seguimos esta tapita, vea lo limpia que está. Y ahora, vamos a ver si hacemos un short. Bueno, toda mi gente, vamos a hacer este short. Este cuadrante está malo, tenemos el cuadrante nuevo, necesitamos un pedazo de caucho, necesitamos la pinza y un destornillador. Cuando abren la licuadora, lo que van a hacer es, por medio de esta ranura, que quede en la ranura del rotor, van a apretar fuertemente ahí y con una pinza van a girar hacia la izquierda. Ahí salió. Van a quitar este. Limpian esto. Ahora nuevamente, cogen este, este. Ingresan el nuevo y lo van, solo cogen la, agarran la delice para que no se mueva y lo van quitando. De esta manera, cuando ya vean que apriete, van a hacer nuevamente el proceso que les dije. Van a coger, meten el destornillador en la ranura. La ranura. Y van a apretar esto aquí. Ahí. Vean. Ahí. Listo. Espero que les haya gustado el video. Se suscriban a mi canal. De esta forma se cambian con el complemento en un minuto. Bueno, mi gente, ya vieron ahí el short. Ya eso no va a ser daño para nada. ¿Dónde entra esto? Esto está así. ¿Dónde entra esto? Lo meten aquí y lo jalan así. Ya él no va a moverse. Entonces, aquí en esta parte, como vieron, ya usamos la pinza. Si quieren, usan esto. Pero ya esto está bien apretado. Ya esto está apretado. Ya está súper apretado. Bueno, mi gente, ya que cambien eso, no hay necesidad de hacer nada. Pero esto está muy limpio. Vean el desgastado como está. Ingresan aquí nuevamente el cable que quede aquí. Y van a ingresar ahora. Vean que esto como quedó de bonito. Voy a ingresar ahora los tornillos nuevamente. Seguid. 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 Y ahí. Bueno, entonces vamos aquí, instalamos aquí, instalamos acá, listo, quitamos, ahora vamos a conectar, ya instalamos esto, Dios me les bendiga, suscríbete a mi canal.